Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Ya estoy lista para comenzar el programa de este lunes, mi propuesta de este lunes de las reporteras por Cariición. Estoy los lunes a las 3 en punto, en vivo, desde uno de los estudios de Cariición, aquí en el corazón de Naco. Y repetimos este paso los jueves de 5 a 6. Y recuerden que los viernes estoy también de 3 a 4 con Máximo Manuel Pérez y Manuel Gómez, hablando de ecología, de protección ambiental. No se puede perder esos dos espacios. Miren, esta semana estamos abordando el tema de Haití y cómo lo que ha pasado en estos últimos días con la situación de los haitianos. Las protestas por el alza de más de un 40% a los combustibles ha generado una ola de disturbios en todo Haití. Pero no solamente de disturbios, sino que la comunidad, los manifestantes, han llegado ya al saqueo a farmacias, mercados, supermercados, esfajeterías. Han incendiado vehículos, lanzado a exprés a las calles, han quemado neumáticos en las calles. O sea, esta protesta por el incremento de los combustibles generó en un desorden mayúsculo una situación que realmente preocupa a los dominicanos. Pero esto viene desde hace 3 o 4 días atrás y no fue hasta en el día de hoy, lunes, en la mañana, cuando el presidente de la República ordenó a las Fuerzas Armadas, al Ministerio, al Ejército, a las Fuerzas Armadas y a la Policía, a que active la seguridad en la frontera, debido a que esta situación podría provocar el paso de los haitianos a República Dominicana y, evidentemente y efectivamente, desde la zona fronteriza, algunos corresponsales han comenzado a notificar la presencia de haitianos que han querido pasar en esta mañanita a República Dominicana por las diferentes áreas o puertas de la frontera con Haití. De hecho, las protestas han llegado hasta varias comunidades muy cercanas a la frontera con República Dominicana, lo que, evidentemente, resulta alarmante y preocupante. Hay que darle seguimiento a la situación que está pasando Haití en estos momentos y también seguimiento a lo que ha hecho República Dominicana de activar la seguridad en la zona fronteriza para evitar que los haitianos pasen al territorio dominicano de forma masiva para evitar el caos que han generado las protestas en Haití. Esto y más de las reporteras. Más adelante no se lo puede perder.